... ... ... Mi nombre es Carlos Arturo Calvo González El relato que yo les podría comentar es que el 9 de enero siendo más o menos las once y media para doce fue cuando estábamos en la iglesia salíamos de la iglesia que habíamos hecho unos bautizos y fue cuando se presentó el grupo armado nos cochó de desprevistos digamos que nadie en este pueblo podía estar esperando una arremetida de un grupo violento eso o de unos animales feroces porque yo los considero como una fiera una fiera feroz, carnívoras ese fue un momento horrible ese 9 de enero porque cuando esa gente nos reunieron porque estábamos en la iglesia llegamos a la casa apenas había comido el padre el muchacho que lo acompañaba que no sé, yo creo que era como sacristán hacía las veces sacristán dos muchachos más que lo acompañaban a él porque en la casa se estaba haciendo una comida porque nosotros habíamos bautizado al niño y acá la hermana María también había bautizado al hijo de ella entonces se estaba haciendo una comida entre familias ya y habíamos como 16 personas adultas el muchacho que me bautizó al niño los que le habían bautizado al niño a María y uno de los que yo también había bautizado que estaban los compadres ahí estábamos apenas habían comido como 4 personas el padre y los acompañantes y estaban sirviendo la comida para los demás así diagonal había una cantinita y nos habíamos tomado como 16 cervezas esas costeñitas como 30 y pico de cervezas nos habíamos tomado que las pedíamos cuando se presentó el grupo invitándonos a la plaza a una reunión no nos dejaron sino que va para adelante y todo llegando a la plaza ya estaban porque ellos entraron ellos entraron como en 4 carros se quedaron unos allá y pasaron 2 carros hacia acá y posesionaron unos ahí en la placita cuando ya estaba todo porque ellos se regaron cogieron todo el pueblo nos echaron a la plaza y cuando ya estábamos todos ahí nos dijeron que los hombres nos fuéramos así a la cerca y nos quitáramos la camisa las mujeres las pusieron en el atrio de la iglesia los niños los abrieron así a un lado y ahí fue donde comenzaron ellos a escoger los muchachos que le caían en gracia una glamona una vieja gorda y que iba cogiendo los pelados y los iba tirando para atrás del puesto de salud iba tirando para atrás del puesto de salud y ya los recibía otro y cuando ya recogieron todo eso los demás los demás que quedaron quedaron en las casas saqueando las casas los de valor que hallaban en las casas y ya descogieron todos los pelados nos mandaron a los demás que entráramos a la iglesia y los que no estuvieron en la iglesia los metieron en el puesto de salud nos cogieron la puerta entonces el que estaba en la puerta decía que el que mirara para la puerta le metía un tiro en la cara y nosotros dentro de la iglesia sentíamos los tiros porque dividieron cuatro grupos de los muchachos los dividieron en cuatro grupos nosotros sentíamos los tiros y un compadre me dijo compadre están matando los pelados que quedaron afuera yo le dije porque los van a matar que tienen ellos que tienen que cumplir contra los pelados yo estaba tranquilo llegaron preguntando por la promotora la final se paró y dijo la promotora soy yo y una la necesitamos y salieron con ella yo me pongo nervioso cuando ya yo veo que comienza a entrar el humo a la iglesia de una casa que estaban bien quemado enfrente ya ahí es donde la gente coge y el man comienzo a hacer tiros a hacer disparos a hacer disparos yo me le fui me le acerqué cuando yo vi el man que agarró un par de botas de esas bramas que no sé a quién se las habría quitado que cogeó un par de botas y arrancó yo enseguida salí para afuera también el man se embarcó en el carro y arrancó yo me asomé las mujeres no me querían dejar salir no salgan que te matan no salgan que te matan yo dije yo voy a salir porque yo voy a ver qué es lo que está pasando yo me asomé me asomé a la y avión cruzó una camioneta hacia allá yo miro hacia acá y alcanzo a ver los pelados que estaban muertos ahí enfrente de una casa que estaba acá yo le dije salgan que aquí esta gente lo que mataron fueron los pelados yo arranqué a correr yo viviendo hacia allá cuando miro para el atrio para el diner del colegio veo donde está la compañera mía a tirar ella cayó con los pies así para afuera de la calle y la cabeza recortada yo la la agarré y salí con ella salí con ella para la casa cuando yo llegué a la casa la dejé en la casa y salí a buscarle hermano a mi a Jorge Andrés volví y regresé al puesto los pelados los habían los habían acostado así los habían porque estaban los tiros pegados así en la pared ellos quedaron todos recostados así con la cabeza sobre la pared de la casa no estaba él ahí entonces me regresé cogí para allá para el lado del campo de fútbol allá habían siete muertos también pero tampoco estaba ahí entonces me regresé y llegué al puesto de salud y al puesto de salud cansé a ver donde estaba porque ahí tiraron tres así cayeron todos estos tres uno arriba del otro entonces se veían así arriba del monte y yo llegué y encontré el hermano mío ahí lo cagué y me lo traje para la casa cuando llegué a la casa me dicen no que los pelados cogieron el monte yo tenía Sofía Lorena la mayor tenía nueve años y el niño que tenía siete meses ocho meses por ahí estaba criando la afinada y una de tres años los pelados cogieron el monte la mayorcita llevaba de brazos cargado yo me metí por aquí por el potter de mi papá y preguntaba y me dijeron no ellos van por el gallejón y yo salí por el gallejón corriendo me lo fui alcanzar aquí como casi una legua por dentro del monte iban los pelados con el pie escarto corriendo cuando Sofía me vio que que me que me vio bañado de sangre y me dio papi que te hicieron yo le dije no mía a mí no me han hecho nada me dijo me mataron a mi mamá yo le dije no te lo han matado la pelada trataba como le corré para dentro del monte y yo la agarré yo le dije no tu mamá no le han hecho nada se mataron juajores porque me mataron a mi tío y yo le dije no mi gente hijueputa que vinieron a que este pueblo hace daño ya los cogí la muchacha que los llevaba ella siguió para adelante que era la mujer de un hermano de crianza mío ella siguió para adelante porque el marido estaba trabajando allá tenía una rosa yo me lo traje para atrás cuando llegué aquí a Playón de Rojo con los pelados estaba una tía que había venido a los bautizos estaba esperándome allá con los pelados y me dijo no vamos a llevar los pelados a la casa porque allá están entonces los cogieron y los metieron allá en otra casa entonces Cristina la hermana mía que era la infectora de este pueblo me dijo vamos a San Basilio a llamar para Telecom que en San Basilio había un Telecom para llamar al Piñón para informar digo vamos le cogí una bicicleta y salí con ella en barra para llamar llegamos a San Basilio que no había no había Telecom entonces de ahí nos volvimos a regresar ya cuando llegamos aquí ya era de noche ya el pueblo estaba solo todo el mundo cogió el monte los que los familiares cogían a los a los muertos y los metían en las casas y los dejaban ahí se perdían y dejaron entonces me ha dicho la hermana mía Carlos todavía allá en de de Lujemilia que es en la esquina esta de aquí está el pelado de Veranillo y está 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 el bingo que era el que vendía bochance aquí de Pibijay está atrás el puesto de salud y está el pelado del piñón entonces yo salí convidí al cuñado y salimos y lo cogimos lo traímos al pelado y y salimos a buscar bingo también también lo traímos a la casa y lo cuando cuando íbamos a buscar de Veranillo ya las piernas no me dieron porque yo yo ese día yo estaba todavía en ayuno porque yo no había desayunado ese día las piernas se me acalambraron y ya no pude haber caminado más cuando entró el carro para que venían los familiares de la afinada entonces yo le dije a mi papá mi papá que es aquí yo voy a Pibijay y consigo un carro para llevar a Jorge también y cuando llegué a Pibijay eran como las 10 de la noche convidaba los carros y los carros para acá no querían venir tuve que esperar el día siguiente para venir a recoger el hermano mío para llevármelo para Pibijay y a recoger la familia a mi papá y a mi mamá y a la hermana son son cosas que uno no desea de acordarse de esos momentos son cosas que uno no nunca ha merecido ese es mi pensamiento porque un grupo de esos presentarse a matar personas nada más porque se les antojó o porque el patrón los mandó no sé hasta el momento eso está que es a donde yo digo que todavía una de las partes de las reparaciones es la verdad porque nosotros todavía hasta el momento no conocemos la verdad por qué vino ese grupo a maltratarnos atropellarnos en esa forma porque todavía veo que el gobierno no ha tomado para que Jorge 40 diga la verdad por qué hizo la masacre de Playón de Oro porque eso es algo que todavía nos va a nosotros como tachando la honra porque todavía hay personas que todavía se atreven a decir que desde que hicieron esto en Playón de Orozco era porque algo teníamos que deberla por algo era y nosotros estamos convencidos de que de que aquí hoy en día hoy en día hoy en día quizás usted ve este pueblecito cambiado unas casitas de material pero aquí lo que había era pura casa de bareques y de palmas poquitas las casas que tenían techos de terreno y ese quizás fue el pecado de nosotros para que nos vinieran a atropellar porque están unas personas tan humildes no teníamos quien nos defendiera yo culpo más de todo lo que ha sucedido aquí al mismo gobierno porque nos tenía abandonado por aquí nosotros no veíamos no veíamos un policía no veíamos un soldado que patrullara la región las vías bueno hasta el momento ya se la han ido mejorando un poquito pero cuando eso nosotros no teníamos ni vías y de eso fue que se valieron los bandidos eso de venir a atropellarnos en la forma en que nos atropellaron este 9 de enero del 1999 será un año que creo que se olvidará cuando cuando ya me muera porque eso fue algo que que marcó ha marcado nuestras vidas la verdad es yo creo que aquí en Playón de Orozco los que vivimos eso los que estábamos presentes y y los niños que todos son niños porque ya habrán unos que no porque no vivieron eso porque nacieron después de esto pero los que vivimos eso será una marca que llevaremos por vidas hasta que nos muéramos por culpa nada más del propio gobierno porque además nadie Playón de Orozco es un pueblo que todo el tiempo se ha mantenido de su trabajo humilde y que aquí nosotros no veíamos grupos armados por aquí no los había guerrilla por aquí no había guerrilla llegó un grupo armado un año antes un 2 de enero que dijo hacer que era el presente 19 de la FARC llegaron en la noche y pasaron para adelante no supimos porque el pueblo se acostó enseguida y no supimos ni para dónde cocheo para ese otro año venían los paramilitares a matar a matar a la gente porque eran guerrilleras aquí en este pueblo creo que es algo de lo que porque aquí no han conseguido evidencia de guerrilla ni de nada eso acabó con con nuestras aspiraciones porque yo nosotros estábamos trabajando nosotros éramos tres hermanos mi papá y cinco hermanos estábamos trabajando unidos porque nosotros toda la vida hemos trabajado unidos ahora que es que ya yo me he separado y el otro hermano pero nosotros estábamos trabajando unidos nosotros mi papá había hecho un préstamo para prestarnos la plata a nosotros para que nosotros compráramos otra parcela para abejuco prieto y ese día esa plata se la llevaron porque los intereses eran muy altos entonces yo le dije a los hermanos que yo yo le había dicho que para no vender como yo era el mayor de los varones yo le dije que para no vender los animales hipotecábamos la tierrita de mi papá que está aquí para hacer el préstamo para no vender los animales pero los intereses eran tan altos que nos llevaban entonces yo le dije a los hermanos míos el 25 de enero le dije vamos a vender los animales para 28 pagamos esa plata resulta que yo vengo le doy a guardar la plata la señora mía ella me prestó el 8 de enero me van a pagar me van a pagar casi 3 millones de pesos yo voy a utilizar 800 mil pesos yo te puedo dar los 2 millones de pesos y te pago y te doy 2 millones de pesos yo dije bueno ya la deuda queda más bajita bueno acerté la cosa para que ellos se llevara la plata que vendimos los animales para pagar y la plata que ella cobró porque ella cobró el 8 viernes 8 cobró la platica que le pagaron en el municipio del piñón de eso vino de que de que nos tocaba pagar como el 10 de enero o el 11 de eso vino de que de que el banco nos acosó nos acosó cobrándonos los intereses y cobrándonos la plata tuvimos que reventar por lo por lo más delgadito para no quedar mal con el banco respecto a lo que era el playón de Orozco como les estaba contando ya hoy en día ven ustedes unas casitas de material pero playón de Orozco creo que no vuelva a ser mismo que era cuando antes de suceder eso a pesar de que las casitas eran maluquitas de bareque de palma creo que ni la ni puede ser que dios dios haga el milagro de pero las personas que vivimos eso yo creo que no vamos a ser los mismos entonces el playón de Orozco nos irá a ser mismos yo me he retirado de este pueblo por lo mismo porque por donde quiera que paso eso me trae recuerdo me trae recuerdo de de las amistades que perdí en ese día es algo que una huella que quedará en mi para siempre mejor yo mejor casi no estoy en este pueblo por lo mismo vinieron los bandidos esos como a los 6 o 7 meses porque yo la verdad fue que yo no me fui de este pueblo yo saqué a a mi hermano y a mi mujer después de que ya se enterraron yo porque mi papá tenía la finquita aquí y yo dije que yo venía a mirar esto acá entonces mi papá no me dejaba venir el pueblo quedó solo yo le dije que de aquí vamos a vivir en Pibijay entonces yo me venía recogía los animales las deñaba entregaba la leche y en la tarde me iba después comencé a quedarme aquí que por eso creo que el tiempo fue que se metió como a los dos meses una mañanita y me encontraron caminando el pueblo solo y me pusieron el fantasma de carne y hueso de Playón de Orozco un pueblo fantasma un pueblo con un solo habitante porque me encontraron caminando las calles yo dije que de Playón de Orozco no me iba que yo no no tenía por qué por qué huir porque yo no no le debía nada a nadie tuve tuve ese tiempo solo aquí y a base de eso la gente fue cogiendo ya confianza y comenzaron a regresar unos poquitos personas y esa vez se metieron el bandido ese que del negro o el negro Esteban con el grupo nos cogieron aquí unas poquitas muchachas como dos mujeres porque no pudieron sacar los pelados y unos muchachos que no pudieron coger el monte nos reunieron en una reunión entonces me preguntan que si este era el personal que había y uno aquí hay más personal porque están unos por el monte como con una burla no y también van unos rendiendo monte y yo dije claro que sí si yo estoy aquí es por arbitrario por atrevido porque con lo que ustedes hicieron en este pueblo no es para que nadie se quede viéndolos ustedes aquí les dije averigüen la hoja de vida de todos los que mataron aquí en Playón de Orozco para ver para ver si ustedes que todos lo saben para ver si tienen algún antecedente entonces me contestó primo si se sabe eso fue un error que se cometió pero que nosotros estamos aquí porque nosotros queremos enmendar los errores que comitieron porque el patrón nos mandó a decir que que las casas si no las hace el gobierno nosotros las hacemos yo les dije y los muertos que mataron quién los vive porque yo nunca me les arrugué yo nunca les tuve miedo yo si me van a matar me van a matar pero yo les decía la verdad donde quiera que nos hallamos que si el alcalde le ha venido a cumplir los compromisos que yo les dije el alcalde no ha venido a cumplir los compromisos si quiere que se los traiga me dice no señor nosotros votamos por él voluntariamente y voluntariamente debe venir aquí nosotros aquí a la fuerza no lo queremos el día que él le nazca de venir a cumplir los compromisos que se hizo con nosotros para las votaciones que venga que nosotros es bienvenido porque nosotros votamos por él sin exigirle ni un vaso de agua nosotros votamos por Carlos Carbonell cuando es entonces sin exigirle ni un vaso de agua entonces le dijo ah bueno entonces está bien si usted no quiere no quiero a la fuerza no quiero que venga nosotros aquí a la fuerza no queremos nada iban a hacer comida bueno apenas les dije así se alistaron y se fueron se dejaron a través solo ya de ahí la gente si fue cogiendo ya confianza ya la gente fue retornando a este pueblo incluso han quedado unos poquitos porque de pronto se fueron y de pronto les ha ido más bien por fuera la vida afuera debe ser más bonita en la ciudad para mí no creo porque yo estoy acostumbrado a estar en el monte y la vida mía es esta está en el monte y por eso no he salido y he tenido tantos tantos tropiezos que después de que me fui cuando ya yo ubiqué la familia aquí que volví a retornar a la parcela que estaba trabajando entonces llevó horas de cuarenta y me sacó del predio donde yo estaba porque lo necesitaba porque él tenía que agrandar la finca que había comprado y el pavo fueron otros años que duré por fuera perdiendo el trabajito y ya gracias a Dios pues ya he retornado a la tierra otra vez en mi familia yo me los hijos yo perdí más bien la familia porque la compañera mía no era de aquí era de PBI la mamá no ha querido la mamá de la finada no quiso nunca que los hijos míos estuvieran para acá sino que se ha quedado con ellos en PBI ahora que ya se han hecho mujeres que tres veces vienen pasan uno o dos días conmigo y es algo que que me duele porque yo a mis hijos los quiero mucho playón de Orozco playón Orozco es un pueblo donde si hubo un desorden antes pero eso fue antes con antes de que habían unos cuatro tipos por ahí que andaban fregando cociéndose los animales cociéndose chivos cociéndose gallinas cociéndose pendejas pero ya esa gente no estaban por aquí esa gente los hicieron y ya el pueblo estaba en calma fue lo que no perjudicaba a nadie ni se cogía nada aquí no se cogía no se perdía nada pueblo sano fue cuando esa gente vinieron y todavía hasta el momento nosotros solamente por por díceres por la calle porque alguien diga que fue por esto pero hasta el momento nosotros no sabemos qué fue lo que sucedió que tenían que venía a cumpirar contra este pueblo porque si hubiera habido guerrilla bueno era porque había guerrilla pero aquí no había guerrilla pueden investigar para ver si Plavión de Orozco tiene un hijo que sea guerrillero ni aquí en el pueblo ni por fuera porque la gente de aquí se va a trabajar y viene a esta tierra y no se ha oído decir que Plavión de Orozco haya tenido un hijo que haya sido guerrillero entonces esa es una de las reparaciones que yo diría al gobierno que les digan a Jajoré 40 que diga la verdad porque no lo ha dicho se ha quedado callado y para mí eso es un medio de reparación para que la gente no siga entre veces imaginándose cosas malas porque a mí me lo han dicho en mi propia cara me han dicho que desde que hicieron eso aquí era porque algo teníamos que y es algo que a mí me llena de ir allá cuando hay una persona que me dice a mí eso que me dice